Hola amigas, amigos, ahora en su canal de Hacerlo Fácil veremos usos conocidos de la sal y otros que no son. Nada más recuerden, en el ser humano el abuso de la sal nos crea hipertensión arterial, infartos, derrames cerebrales. Recuerden que todo lo refinado, todo lo blanco, azúcar, pastas, todo eso es muy gallino para el cuerpo humano. Pocas cosas que conocemos de estos usos es para producir plásticos, producir papel aluminio, el uso para colorantes para que se especen, en la curtiduría, el cuero que todavía tiene pelo se usa para conservar, sí, porque la sal no deja vivir animales raros. Recuerden que la sal es cloruro, que es cloro y sodio, que es explosivo, eso se usa en la curtiduría. Para el deshielo de carreteras, luego para que el hielo se conserve muy bien, en la industria petrolera se utiliza muchísimo, y en la industria química también. Bien, sirve como conservador, cual, si han probado la cecina, que es la carne salada, que no necesita refrigeración. Cuando se vayan de campamento a algún lugar donde no haya refrigeración, llévense la carne salada, sí, y no se les va a echar a perder. Aglutinante de otros ingredientes es para darles un poquito más espeso, para que como que se haga atole y se unan bien los elementos. Textura y color a los alimentos, al igual que sabor, acuérdense que la sal le da muy buen sabor, pero yo he visto a personas que le echan sal sin probarla, ya es costumbre de ellos. Ayuda a los procesos de fermentación, sobre todo cortándoles. Cuando uno hace pan, hay que echarle primero azúcar para que se fermente bien, y luego ya para cortar un poco la fermentación se le echa sal, y también para darle muy buen sabor. Quitar manchas de tinta en la ropa, ya ven en las bolsas, la pluma, se le sale la tinta, entonces échenle sal y la sal absorbe muy, muy bien todo. Acuérdense que la sal también deshidrata, es un agente deshidratador, o sea, quita el agua. Ayuda muchísimo, si ustedes se enchilan, échese sal en la boca, pero no se traguen la sal. Dejen que la sal absorba el picor, también sirve mucho la leche, pero la sal ayuda bastante porque absorbe la humedad y también los picantes. Si se dan cuenta, tiene muchísimos usos, como hacer las almueras. ¿Qué es la salmuera? Es hacer una especie de conservador, ya sea de frutas o de verduras. Normalmente en México utilizamos verduras y picantes. Sabe muy sabroso y ayuda a conservarlos, acuérdense. También sirve un poco para las heridas, para que no se nos eche a perder la piel y no se nos infecte cuando tengamos heridas. Como ven, es muy fácil, tiene muchísimos usos, con excepción de abusar de la sal. Como ven, hay que hacerlo fácil, que tengan buen día. No te quieres perder ninguno de los mejores videos de YouTube, por favor, darle aquí donde dice suscríbete, para que te ya envían todos los videos, luego darle en la campanita, selecciona enviarme todos los videos de hacerlo fácil, aceptar, guardar y listo. Por último, si pueden, por favor, la manita arriba, eso nos ayuda muchísimo. Gracias. Y ya hemos terminado. Muchas gracias por ver este video. Visiten nuestro canal Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto en otro video. Cuídense y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.